Vamos a hacer el normal takeoff que es lo que va a suceder cuando llegues al centro de la pista Chécate el normal takeoff Cuando llegues al centro de la pista Full throttle hasta adentro, full mixture también Te va a dar como 2.300 revoluciones por minuto Y rotamos a 53 Vas a acelerar, se te va a ir el avión a la izquierda Cuando aceleres o prepara el pedal derecho sin los frenos, el puro rudder Ok Y luego a los 70 vas a levantar al horizonte y vas a mantener 70 Y si tuviéramos los flaps arriba, abajo, perdón, los subirías Y luego vas a anunciar tus intenciones Viene un muchacho de McAllen Que se va a quedar aquí con nosotros Viene un helicóptero del oeste, ahorita lo vamos a ver No los veo, no están cerca todavía So, diles Edible Traffic, 999-04 Tango, departing 1-4, full stop Este es otro avión que está tirando aproximaciones por instrumentos en el GPS Pero está, está muy lejos A 9 millas Y el otro muchacho Este viene 8, este apenas va a entrar en downwind, so diles que vas a despegar en la 1-4 ¿Qué es el helicóptero? Es 4 millas Tenemos 4 millas, 6 millas, 8 millas, so podemos salir Edible Traffic, 999-04 Tango, ready to take off, 1-4, Edible Traffic, full stop Vámonos All right, clear right, sabemos que viene el del GPS Clear center, sabemos que viene el helicóptero And clear left, sabemos que viene el otro estudiante de McAllen All right, you can take off, the party is clearing now All right 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 Muy bien Pedal derecho para mantener el centro de la pista Y rotamos Pedal derecho, que no se vaya a la izquierda Excelente Muy bien Vas a ver como batalla, el avión ya no vuela igual que ayer que estaba fresco Le vas a dar tiempo que se levante Ay, me di cuenta No, sí ¿Y por qué? Por la densidad del aire Haz de cuenta que el aeropuerto está a 1,700 pies Nosotros tenemos que tener cuidado cuando está muy caliente Va a haber veces que no vamos a poder volar tú y yo Porque la densidad de estas 2, 3,000 pies El avioncito no va a poder despegar Hábreles, upwind Heading for traffic, November 99, 74 Tango Upwind, runway 14, heading for traffic Heading for traffic Heading for traffic, Cessna 53324, we're in a left downwind for runway 14 We'll be extended downwind for traffic on final Heading for traffic How you doing, Victor? Heading for traffic All right We're fixing to enter left crosswind, runway 14 Muy bien Si alcanza a ver el tornado de tierra que hay allá en el campo ese Como se está armando Esos son los termales típicos aquí de Bahía, Texas Es lo que le llaman Dare Devils Los Diablos Airplane on downwind, I have you on sight as well About my 11 o'clock, let me on Edinburgh traffic, November 99, 74 Tango Crosswind, runway 14, Edinburgh traffic Muy bien 10 Edinburgh traffic, helicopter 4 Tango X-ray We're clearing the active runway Claro, si le pegamos a ese el torbellino Se va a mover el avión, pero no es nada peligroso Es típico de aquí del Valle de Texas cuando está muy caliente Ya podemos entrar downwind Ahí vamos Ahí vamos No, déjalo lleno porque vamos a despegar otra vez Allá va el uno en final Atrás va Victor Renes 172 Y nosotros vamos a hacer el número 3 Háblales downwind, number 3, 4, 1, 4 Edinburgh traffic, November 99, 74 Tango Downwind, runway 14, Edinburgh traffic Muy bien Ahí está el primero Y no veo Victor, pero ahorita dijo que iba a extender su downwind Ah, ya viene, mira, arriba del horizonte Sí, ya lo vi Ahí va Cuando él pase en el ala Damos la vuelta Muy buena distancia Ahí mantelo Vamos a correr el checklist Extiendo un poquito el downwind por Victor Checklist para aterrizaje Mix your best power Ahora sí, bájalo como lo habías planeado Y carbureo heat as required Adelante con el carbureo heat Y flaps cuando baja la potencia Ahora sí, baja la potencia a 1700 El primer flap Cuando cruza el ala a él Empieza la vuelta Ahorita que les hables base Le añades traffic inside No factor Un poquito de potencia porque vamos bajando rápido Va a tratar de llegar aquí On final All right Edinburgh traffic, November 99, 74 Tango Base Edinburgh traffic, runway 14 Muy bien Excelente No, no lo vamos a alcanzar a él Porque es un Cess Nación 72 Entonces este Podemos hacer nuestro pattern normal Si él fuera más lento que nosotros Entonces tendremos que desacelerar nosotros No viene aire a la derecha Dentro Ya tenemos el avión en final Llegó, muy bien Excelente Parece que el aire nos va a mover a la derecha Vamos a ver Mira, uno rojo y uno blanco Eso es lo que necesitamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.